¡No! Estoy como, ya no estoy mechudo, miren, por eso, miren, miren mi cabello, ya. ¿Vieron, vieron que Néstor Parra, cuando empezó, cuando llevaron a la pelottería, le buscaba qué tenía en la cabeza, sacaba un vaso, una copa, sacaba una tapa de Coca-Cola, una chicle, una chica inflable, obviamente. Ahora sí, estoy muy feliz. ¡Eh, bien, bien, cierto! ¡Bien, fácil, bravo! ¡Ega, Ardol, es cierto que... oiga, es cierto! ¡Ardol, ¿por qué tiene el cabello ahí? Que no pase así va a estar bien. ¡Ardol! ¡No! A Ardol le dicen, el estimado y querido rompepeño. Además hay que regalarle ya un tinte, ¿no? Hay que regalarle algo para las canas. Mi querido estimado rompechiquera y rompepeño. A ver, Pietro, mirá lo bueno de tener cabello, puedo hacer eso, mirá. ¡A ver, pisciclo! ¡A dónde piso! ¡Vincente! ¡Vamos a ver, show 4.4! ¡Chegué, chegué, chegué! Internacional ¿Qué está mirando Pietro? Por favor Pietro, por favor, moderate Gracias Giselle, de verdad Mire los ojos de Pietro, por favor ¿Qué es esto? A ver, Arnoldo, chica ¿Por qué estamos escuchando esta música? Pietro, Pietro Pietro, ¿me escucha? Me escucho, fuerte y claro Vaya a bañarse Vaya a bañarse primero Este señor, si le aprieta así Sale un ácido al ojo Porque realmente cada vez está más fruta tropical O sea, miren ¿Quién familiar de la naranja? El más manzana que conozco El puerto se ríe el de Goyo ¿Qué tal es? El puerto se ríe el de Goyo ¿Qué tal es? Ah, con razón Esto se llama cultura, por la duda, chico ¿Ya? Con razón, Wendy, te cuento que la semana pasada Me decía, por favor, te están viendo de tus libros Estaba con una fotocopia así Y estuvo leyendo todo ¡No! ¿Por qué estamos escuchando este barro? Porque Porque Esta canción Pertenece Pertenece a los Argentinos Vilma, Palma y Vampiro ¿Se acuerdan, no? Sí De los 80 Son los 80 Hemos vivido un engaño Toda la vida desde los 80 Hace 30 años ¿Cómo 30 años? 80 Más Más 20 Son 2000 Más 10 31 años ¡No! Un aplauso para Pietro Por favor ¡Bravo! O sea, 31 años O sea, su edad ¡Bravo! ¡Un 10 De los 80! ¡Eh! 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 ¡Eh!